Este hombre ingresó el otro fin de semana, como vos bien lo contás, aparentemente fue encontrado por su familiar en su domicilio, se llama Juan Carlos Crespín, tiene 64 años y habría tenido un accidente de tipo doméstico. El hombre ingresó, quedó en observación y el día lunes comenzó ya domingo a la noche, te diría, con un deterioro neurológico que obligó a los médicos a pasarlo a terapia intensiva, allí se le realizaron estudios que determinaron que tenía un hematoma subdural, cuantioso, era muy importante el hematoma. Esto obligó a que rápidamente se ponga en marcha, como vos decías, la programación de urgencia de la cirugía, de esta neurocirugía que la realizó el doctor Federico Martín, en horas del pasado, el mediodía del día lunes pasado. El hombre, bueno, se encuentra internado en terapia intensiva, le fue evacuado este coágulo de sangre que tenía en la cabeza y, bueno, se encuentra con asistencia respiratoria mecánica en terapia, con una evolución lenta, lenta y levemente un poco mejor. Fue una cirugía de alto riesgo y debido a algunos antecedentes que él tiene de otras enfermedades, hace que potencialmente este paciente sea un paciente de riesgo. Así que, bueno, esperamos que pueda superar con la atención de los profesionales de la terapia intensiva y del equipo de neurocirugía este duro trance que está viviendo. ¡Gracias!